buenos días feliz navidad para todos nuestros seguidores hello everybody happy holiday everyone hoy estamos desde la ciudad de lawrence massachusetts si esta es la primera vez que ve este vídeo suscríbete hoy muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y a los que no se han suscrito este es el gran momento lo dejo con este contenido es el gran momento lo dejo con la ciudad de 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 la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad la ciudad de 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 la saludito a toda nuestra gente dominicana puertorriqueña, mexicana centro, sur y americana que viven aquí bello día, un poco frío aquí en el norte muy bonito soleado ya llevan un puerto el pobre chofer no estaba viendo la mujer que iba a cruzar suerte que yo me adelanté y le toqué bocina para que despertara son cosas que pasan aquí en East Costa Travel o de ruta en vivo no, 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 no no, no, no no, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos movimientos en las calles Muchos movimientos en las calles Muchos movimientos... Muchos movimientos en las calles Muchos movimientos en las calles Mucho movimiento Días de Pascuas Pueden observar Tus calles aquí en Lawrence, Massachusetts Y Metuven Entramos a lo que es La línea de Metuven La línea de Metuven La línea de Metuven La línea de Metuven Espero que estén disfrutando de este super contenido del día de hoy La línea de Metuven Música Gracias por ver el video.